Toma 5 Buenas noches compañeros Quiero agradecer Buenas noches porque aquí es de noche Buenas tardes Quiero agradecer la invitación al A este encuentro de conciencias La ciencia frente al muro En la conferencia que les voy a dar voy a procurar Hablar Espero menos de media hora Si no bueno ya veremos Yo soy Grodex Alfredo Ramírez O'Gando La conferencia la estoy dando desde la ciudad De Buppertal, Alemania Y bueno yo trabajo en la universidad De esta misma ciudad de Buppertal Y este bueno como el año pasado ya lo dije Yo Yo estoy haciendo Yo trabajo en esta universidad Y hago mi Estoy terminando Por entregar la tesis doctoral Sobre historia de las matemáticas Sobre la geometría simpléctica Bueno La conferencia que les voy a dar se llama La ciencia como herramienta para abrir grietas Y las matemáticas para construir mundos La conferencia está 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 Hecha en cuatro puntos El primer punto es la ciencia Donde Bueno Hago un muy corto repaso De lo que es la ciencia Lo que se entiende como ciencia O como por lo que yo entiendo como ciencia Luego la segunda es Cómo está organizada Y cómo es La comunidad científica Cómo se resuelven resultados Dentro de la comunidad científica Va ligado a la ciencia El tercer punto es el muro Donde trabajo Dos ejemplos Donde vemos el El proceso capitalista Que afecta Directamente a la ciencia Y también a la humanidad Y la grieta La grieta es como La ciencia puede generar esta grieta Para ir cambiando El mundo Bueno Pues comenzamos Primero La pregunta que me hice fue ¿Qué es la ciencia? La ciencia pues busca Como ya lo vimos el año pasado En las conferencias de varios compañeros Pues busca Entender Dar explicaciones a fenómenos O hechos Naturales O sociales O mentales También En ese punto Forma parte de la filosofía Busca dar soluciones A problemas ¿No? Entonces Yo le repartí en varios puntos La forma de trabajar El método científico Que le llaman Claro A veces se puede poner discusión Ya que El método científico Desde el punto de vista De gente como FireAven o Lakator No existe Sino que Todo sirve Pero bueno El punto es El primer punto Para hacer ciencia Lo que nos interesa Sería el planteamiento Del fenómeno O el problema ¿Qué es lo que queremos Investigar? ¿Qué es lo que nos interesa? Después de que Planteamos el problema ¿Qué es lo que nos interesa? Vemos ¿Cuál es el fenómeno? Bueno Pues Proponemos posibles Explicaciones O sea Decimos Bueno Esta es una posible explicación Para tal fenómeno Tienes otro tipo de explicaciones Para otros fenómenos O sea Tú estás proponiendo Una explicación Una solución A partir de que Conoces el problema Dices Bueno Puedes hacer Estas soluciones Esta es tu hipótesis Para ver Corroborar tu hipótesis Lo que buscas Son pruebas Son datos Para Para ver si funciona Tu posible explicación O tu solución O tu solución A este problema Entonces tú vas Buscando Por medio De experimentación Dado En algunos casos De la ciencia Se hace experimentación Encontrando Encontrando datos O se rechaza o se rechaza la hipótesis Implica Implica La creatividad También En el caso De tener que hacer Experimentación Tanto mentales Experimentos mentales Como experimentos Este Experimentos físicos O biológicos Requieren también De Creatividad Porque tenemos Que queremos ver Por ejemplo Como crece una planta Entonces tienes que hacer Ciertas condiciones Para que Para que funcione Tu experimento Y bueno Cuando ya Analizaste los datos Tienes todos tus datos Examinaste los datos Para aceptar Modificar O rechazar Tu hipótesis Puedes proponer La solución A tu problema Y de ahí Se puede generar Una teoría Y esta teoría O esta Soluciona el problema Antes de generar teoría La comunidad científica La discute La acepta La rechaza Y bueno Eso es importante Porque es el momento Donde No solo es Confrontar Con los datos Sino con los diferentes Resultados De la comunidad Científica Con los diferentes Datos de otras Personas Muchas veces Unos Tratan de Probar Y proponer Una solución Entonces dicen Bueno vamos a ver Si vuelve a funcionar Una segunda vez El experimento Y lo vuelven a llevar A cabo Y ven si los datos Son Este Son similares Son Son iguales O pueden Corroborar La hipótesis Que había propuesto La persona Que está proponiendo Digamos El resultado científico Y eso es importante Porque siempre hay que Corroborar los datos Y es parte del Trabajo científico Bueno Como ya lo mencioné La ciencia En un momento dado Como hay creatividad Y para realizar Los experimentos Muchas veces Esta ciencia Se ve Tiene un vínculo Muy fuerte Con la tecnología Y a veces Ese Ese vínculo Es muy No se nota La frontera A veces Donde está la ciencia Y donde está la tecnología Sin embargo Pues muchas veces Se inventa Nueva tecnología Para encontrar resultados El último ejemplo Que tenemos Así grande Es este El acelerador De partículas En Genova En Suiza Para encontrar Esta partículita Que le llaman Este Dentro de la teoría De las partículas Bueno Otro ejemplo Son la búsqueda De medicamentos O la búsqueda En el momento También es Esta tecnología Que es transgénica Que es Realmente Se está haciendo Investigación Para aplicar Ciertas tecnologías Para generar Los Cosmos Las plantas Y los seres vivos Transgénicos Pero eso Va a Es una investigación Más Enfocada Hacia una tecnología Lo que es importante Es lo que había mencionado Antes Que cuando Después de ya Obtener resultados La comunidad científica Este Discute Los resultados Y para esto La comunidad científica Tiene que estar Organizada De ciertas formas O sea De alguna forma Tiene que estar Organizada La comunidad científica Como ya sabemos Está organizada En academias Escuelas Universidades Centros de investigación Encuentros Congresos Seminarios Mencionamos algunos También en los pasillos De ases de ciencia En las universidades Por ejemplo Pero también Fuera de las universidades Y también Como mencioné Es una comunidad científica Que está Que hay individuos Dentro de esa comunidad Entonces muchas veces También los científicos Hacen ciencia En una forma A veces parece Individual Pero lo hacen también De forma colectiva O sea Dependiendo de Cómo vaya la investigación En qué punto Se encuentran Bueno Como lo mencioné Esta comunidad científica Tiene foros De discusión Y en estos foros Forman parte Por ejemplo Las universidades En estos foros Son aprobados O rechazados Los resultados De la investigación Y es aquí Donde la comunidad científica Llega a un consenso Para aceptar O rechazar una teoría Y se ponen de acuerdo Sobre diferentes teorías El ejemplo Histórico Que es bastante conocido Es sobre El sistema planetario En nuestro sistema solar Al principio Se pensaba Con el sistema Ptolemaico Que el sol Estaba En el antiguo Que la tierra Estaba en el centro Y que todos Los demás astros Giraban alrededor De la tierra Galileo Galilei Dice No Es al revés Bueno Copérnico Lo dice primero Y después Lo dice Galileo Galilei Y pone pruebas Que es El sol Está en el centro Y todos los planetas Giran alrededor Del sol En el momento Que propone Esa teoría Hay una discusión Muy fuerte Dentro de la comunidad Científica De ese entonces En la iglesia Porque rompía Con el modelo Ptolemaico Que les había funcionado Relativamente bien Hasta ese entonces Entonces Galileo Galilei Hace Su modelo Bueno Propone el modelo Coperniciano Que es La verdad De cómo funcionan Los planetas Y cómo funciona El sistema solar Entonces Hay un Siempre Hoy en día Pensamos en eso De Galileo Galilei Y decimos Ah sí Me acuerdo Que se reían Muchos los compañeros De la escuela Cuando un niño Decía No es de que El sol Se mueve Alrededor de la tierra Y todo el mundo Ja 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 En realidad Nuestra intuición Nos dice Que es de esa manera Pero no quiere decir Que nuestra intuición Este mal Sino que Hay un modelo Que nos muestra Que es Un acercamiento Más a la verdad Una realidad En el modelo De Galileo Pero como digo En ese entonces Es una discusión fuerte Porque el modelo Ptoloméico Que dice Lo contrario También funcionaba Ahora vamos Frente al muro El muro En este caso O sea En el caso de Galileo No fue la iglesia Porque es el lugar Donde tenía que Discutirlo Porque eran los que Estaban haciendo La ciencia En ese entonces Tenían la parte De la ciencia El muro Muchas veces Este Bueno Hay que entender De donde vienen Primero Los recursos Para hacer ciencia Y la Ciencia Es la investigación Científica Depende De que la sociedad Aporte recursos A los científicos Para que estos puedan Vivir Y puedan Seguir haciendo ciencia Teniendo tiempo Para hacer ciencia Lo cual Quiere decir Que la sociedad civil Pone recursos A las universidades Centros de investigación Y con ese dinero Con esos recursos Los científicos Pueden realizar Sus experimentos Pueden realizar Sus experimentos Mentales También Pueden buscar Soluciones A sus problemas Que son los problemas Que les interesan El problema Actualmente Es que Parte de estos recursos Son otorgados También por la iniciativa Privada No solo por el Estado Y bueno Si les otorga El Estado Probablemente Normalmente son Inversiones A mediano Y largo plazo Porque muchas veces Estos recursos Mientras no cambien Las líneas De que el Estado Ingiera En la educación O en la En la Autonomía De las universidades Estos recursos Permiten hacer Ciencia básica Que serían Ciencias que no Sirven para Para algo En este momento En directo En lo En lo En lo Inmediato Como lo mencioné Sin embargo También Está la iniciativa Privada Que también Está invirtiendo En ciencia Invierte En esta ciencia Que es Aquí viene el problema Que obtiene Para Para encontrar resultados Y con esos resultados De las inversiones De la ciencia Que realizaron Busca obtener Una plusvalía O sea Busca obtener Recursos Y ganancias O sea El conocimiento Que está generando La industria Privada Se busca Que sea privado Y se gusta Generar La ganancia Bajo la lógica Del capital En este caso Tenemos las farmacéuticas O empresas Como Monosanto O La Valle Que hacen Ciencia Investigación De tecnología En el caso De la Monsanto Para los transgénicos Este Generan Pesticidas Pero Con el objetivo De hacer ganancias O sea El objetivo Es un negocio Igual que la Valle Que produce medicamentos O produce Este Produce Bueno Productos químicos Pesticidas Servicidas Y también Fertilizantes Y otras cosas Como digo En el momento Que ellos Están usando Conocimiento Científico O están haciendo Ciencia O están realizando Investigación El objetivo Es generar Recursos Y generar capital Y vendérnoslos En el caso De los transgénicos Es claro Una vez que la semilla Transgénica sale Nomás puedes ir A comprarle A la Monsanto Porque patentó Patentó la vida Que es algo Bastante extraño Patentó La semilla Transgénica Y como Nomás puedes usar La semilla Transgénica Ellos tienen El pesticida Que no mata La planta Transgénica Entonces ellos Te venden El pesticida Y bueno Es un negocio Redondo Porque el agricultor El campesino Se queda Atrapado En ese ciclo Porque además Los herbicidas Que utiliza Monsanto Mata todo Y al matar todo Bueno Acaba con Mucha vida Y mucha diversidad Acaba con las abejas Que sirven para la polinización Acaba con los insectos Que también son para la polinización O sea Es bastante grave Sin embargo Siempre nos venden Que es bueno Si es Bayer Es bueno O es ciencia Para una mejor vida O Monsanto Trata de salvar El mundo De la hambruna Generando más hambruna Y más problemas Por ejemplo Bueno Problemas neurológicos De que se envenenan A la gente Con el glifosato O en el caso De Nicaragua Tenemos a la gente Que trabaja En los cañeros Que trabajan En los mentidos de caña Que con los pesticidas Tienen insuficiencia Renal crónica Pero Y nadie responde Ante Ante su enfermedad Ni el estado Ni los privados Ni Bayer Ni nadie Entonces ellos Están en una lucha Muy fuerte Ahí En el caso De Eso es el caso De cuando se está Utilizando la ciencia Como negocio O la tecnología Y con los Contributos científicos El caso también Para la ciencia Como el muro Que se encuentra Es Por ejemplo Bueno Los recortes De presupuesto A las universidades Públicas Los este Y Suceden cosas Muy extrañas Dentro de la academia Como que Las editoriales Publican resultados De Los científicos Pero En el momento De ser publicados En estas Editoriales Por ejemplo Spring Y estas editoriales Las vuelven a publicar Y al publicarlas Se tiene que comprar La revista Eso quiere decir Que Una persona Que no tiene Acceso a la revista Porque No está en la universidad O porque la universidad No paga En la suscripción A la revista Donde se acaba De publicar Un resultado No tiene acceso A los conocimientos Científicos De punta Ese es un problema El segundo problema Que está ahí Es que Muchas veces Los conocimientos Científicos Generados De Que se publican En estas revistas Son generados Con recursos Públicos Eso quiere decir Que La sociedad Paga O sea Dar los recursos A los científicos En las universidades Públicas Para que se investigue Y generen conocimiento Pero En todas estas Cosas de Bueno De prestigio Y luego Que necesitas puntos Para que te den más Dinero Que ganes un poquito Más de dinero Más recursos Que tengas recursos Para el siguiente proyecto Dicen Bueno Este Si se vale Pero Tienes tu investigación Pero tiene que ser publicada En una revista De renombre En Y entonces Estas revistas De renombre Normalmente Son Han sido compradas En los últimos 20 25 años Casi todas Por Editoriales Tres editoriales Creo que están O cuatro No sé Pero son editoriales Muy especializadas En Artículos científicos Y No te les permiten Este Te están apropiando De los Este Conocimientos Que fueron generados Con recursos públicos Que es la contradicción Que tiene La La ciencia Y la investigación científica Porque están generados Los conocimientos Con recursos públicos Y al ser publicados Son privatizados Por estas Empresas O editoriales Que al final Son empresas Y entran En la Lógica Entonces La ciencia Ha caído En un problema Porque Bueno Claro Uno Con su comunidad Científica Los discuten Los datos Los documentos Normalmente Los La gente Que está Haciendo ciencia Tiene acceso Pero bueno No todo mundo Tiene ese acceso También son Revistas Muy especializadas Sin embargo Los artículos Por ejemplo Para una persona Que está realizando Su doctorado Que no tiene recursos Que no está En la universidad Adecuada Que no Le es muy difícil Encontrar la forma Bueno Le cuesta trabajar Hay métodos Afortunadamente Existe el internet Y hay páginas Que te permiten Entrar por la puerta Atrás A estos documentos Pero sin embargo Genera mucho Es muy difícil Encontrar Estos O sea Privatizaron El conocimiento Y el conocimiento Que fue generado Por recursos públicos Sobre todo Que si Que si No No hay problema Los científicos Todos los que están Trabajando Tienen acceso A las revistas Si, si lo pueden tener Sin embargo Ese no es el punto El punto es Que hay una empresa Que está Cobrándoles nuevamente A las universidades Para que compren Su revista Donde ellos Tienen el derecho De autor Y todo Y es Y es como que Yo trabajaba En la universidad Digamos Un trabajador Investigador De la universidad De Bupertal Publica un artículo Después le dicen Ok Te lo publicamos O te lo publicamos Tu libro Y para Y tú te tienes 10 ejemplares Lo que Todo sucede Muy seguido Es de que No solo tienes 10 ejemplares Sino que Además Este Son buenos Y te los dan Pero eso es Todo lo que Te van a dar Y claro Si se vende Un poco más Tal vez te den Un poco de dinero Por eso Pero Normalmente Lo que sucede Sobre todo Por ejemplo Con las tesis doctorales Uno tiene que pagar Si les acepta Tu tesis doctoral En alguna de estas Editoriales Que tiene mucho renombre Tienes que pagar Porque te lo publiquen ahí O sea Uno tiene que pagar Alrededor de 1500 euros Para que se publique ahí Y ellos se apropian De todos los derechos de autor Eso quiere decir que El autor Paga Porque le publiquen Si se lo aceptan Su libro Los recursos que entraron Para Generar Este conocimiento Fueron recursos Muy probablemente Públicos De becas De salarios Bueno Recursos públicos Y al final La editoria Se apropia De ese conocimiento Y después Lo vende Y se lo vende De regreso a la universidad Donde Se generó Ese conocimiento Y quien dio Los recursos Es parte De Lo mucho En el caso De la iniciativa privada Bueno Como ya lo dijimos La iniciativa privada Invierte En este Corto Mediano Plazo Y pues El problema También es de que La investigación Básica Deja de ser Interesante Bueno Ahora voy a la grieta Eso fue el muro Ahora la grieta El trabajo científico En general Es realizado En comunidad Y en colectivo Porque dependes De las publicaciones Por lo que Dependes Del intercambio Con otros científicos Para Para corroborar Tu hipótesis Para corroborar Tu investigación Para ver Cómo hacer Tus datos Para obtener Conocimiento Para intercambiar Datos Conocimientos Entonces Una forma De empezar A generar Una grieta Dentro De estas estructuras Que son Pues Privatizadoras Del conocimiento Es desobedeciendo A las normas Por ejemplo Lo que sucede Que afortunadamente Tenemos ahí Una que otras Páginas de internet Que están sueltas Por todos lados Que uno Va encontrándolos Mientras va trabajando En esto Son Donde puedes Bajar libros Gratuitamente Donde puedes Decir Bueno Puedo bajar Un artículo Que no tenía acceso Esa es una ventaja Y probablemente La comunidad Científica Lo debería Estar haciendo Más Debería estar Haciendo ese Trabajo Todavía más Arduamente ¿Por qué? Porque conocimiento Para darle Espacio Al conocimiento Entonces Para buscar Hacer la grita Todavía más Profunda La comunidad Científica Lo que se debe Buscar Es fomentar Los lazos Con la sociedad Los lazos Con la gente De afuera También Ahí es la parte De divulgación Muy importante Para que la gente Afuera Sepa lo que Está haciendo Un científico Y que no sea Algo así Como la gente De allá atrás Que quien sabe Que hace Los investigadores Eso es Fomentarlo Y fomentar En la sociedad Un pensamiento Científico Un pensamiento Crítico Un continuo Estar buscando Soluciones A problemas Tanto En sociedad Como en colectivo Como individual Como en colectivo Y ahí Es cuando se puede Generar la grieta Porque vamos a encontrar Un problema Hagamos de cuenta Un problema social Un problema Del que ustedes Quieran hablar Del que tengamos Un problema De organización Y entonces Tenemos que buscar Un problema juntos Y tenemos que inventar Formas De ver como Como resolver Ese problema Para encontrar Soluciones También Se tienen que hacer Experimentos A veces mentales A veces físicos Decir bueno Va funcionando por acá No va funcionando Por allá Entonces va uno Tomando decisiones Pero lo tiene que tomar Con las diferentes personas Y si uno Fomenta la ciencia Hay más conocimiento Y en la sociedad Habrá un conocimiento mayor Y sabe Cómo está funcionando La ciencia También O sea Tienen la capacidad De encontrar Soluciones A problemas O No solo problemas O sea Tienen la capacidad De conocer Y de aprender Y eso Creo que es muy importante Más que creen Pienso que es muy importante En una comunidad Entonces Ahí es donde Es la grieta Al muro Porque vamos a empezar A buscar Respuestas A buscar respuestas Con argumentos fuertes Ante Los embates Del muro Ante los embates De la diestra Capitalista Ante estos Constantes embates De la política Vamos a empezar A buscar respuestas A buscar Explicaciones De estos fenómenos Que están pasando Ahí tenemos cuidado Para no caer En una explicación Simplona Que son como las teorías De la conspiración De que hay un par De gentes Que ahí están manejando Todo No, pero podemos Encontrar un poco más Este, ciertos Entender Más Los problemas Y podernos organizar De una manera mejor ¿No? Ya para terminar Las matemáticas Para cambiar el mundo Bueno Lo que Propuse O sea No solo las matemáticas Es las ciencias En general Pero bueno Lo que propuse El año pasado Pienso que las matemáticas Nos enseñan A pensar En cierta lógica Como Por ejemplo Esa lógica De cambiar Ciertos axiomas Ciertas Leyes De nuestro Sistema matemático Y a partir De esos Cambios de axiomas Puedes generar O sea Han generado Nuevas Nuevos mundos Por llamarlo así Es cambiar Las reglas Es el juego Un ejemplo En la práctica Ya En la práctica Como Directo Con la Es el ejemplo De los siete principios Zapatistas Que Se están llevando a cabo Ahora por el CNI Que con esos principios Se cambia la relación Entre las Gentes Los gobernados Y los gobernantes Y se cambia A una relación De mandar Obedeciendo Otra De estos principios Sería La Serían por ejemplo Los derechos humanos Que es la base Y buscar que estos principios No tengan contradicciones Hacia arriba Por eso Me gusta Tener como Pues como un espejo Las matemáticas Como una forma De comprensión Es decir Esta es nuestra estructura Y miren que Si cambiamos las estructuras Encontramos un Otro mundo Entonces Estar cambiando Esa lógica Y entre esa lógica También es por ejemplo La lógica Al respeto A la naturaleza Al respeto A los A los usos y costumbres De los pueblos indígenas Y los conocimientos Y claro Se tiene que poner siempre Se tiene siempre Que estar cuestionando Tener Preguntando Si esto está funcionando bien O no está funcionando bien Y volverla a dar vuelta Es darle vuelta Al problema Darle otra vez Vuelta al problema Buscar una nueva solución Y si no te funciona La primera solución O la primera respuesta A tu fenómeno Vamos a buscar Otra nueva respuesta Y a seguir buscando Y eso es lo que es Hacer ciencia Entonces Con estas Este Eso no es hacer ciencia Y cambiar el mundo También Que es lo que quería Recalcar Como Como es El método Que hacen mucho En las comunidades zapatistas Tenemos este problema Vamos a darle vuelta Pensamos el problema Hay diferentes soluciones Entonces le atacamos por aquí Si funciona No funciona Y si no funciona Nos volvemos a pensar Y le vuelves a dar vuelta Al problema Ese es el punto Bueno Pues Eso sería mi palabra Ya a punto De terminar mi tiempo Nuevamente Agradezco Su atención Y la invitación Y Bueno Que tengan un buen año Y estamos en contacto Y Bueno También Espero que Escriban Y podamos discutir Más estos temas Y Probablemente En un futuro Podré estar Con ustedes En la discusión Vale Salud Un abrazo solidario A todos Y Aquí Por acá andamos Chao